bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo agregar y eliminar contactos de mis favoritos en Badoo tutorial completo antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo dentro de Badoo encontrarás funciones interesantes y entre éstas se encuentra la carpeta de favoritos todos aquellos usuarios que formen parte de la misma podrás encontrarlo de forma más rápida por ello debes aprender cómo agregarlos a tu lista e incluso cómo eliminarlos en caso de que sea necesario generalmente en la carpeta de favoritos incluyes a aquellas personas que de alguna manera te interesan así no tienes que realizar una búsqueda de su perfil cada vez que quieras interactuar con ellos acceder a dicha carpeta es muy sencillo sólo tienes que seguir algunos pasos pero antes de ello es necesario que te registres dentro de Badoo si cuentas con este requisito entonces lo que debes hacer en caso de que lleves a cabo el proceso desde tu ordenador es acceder a la página oficial de Badoo una vez aquí inicia sesión en tu cuenta dentro de la misma tendrás que dirigirte a la parte izquierda de la pantalla y en la barra de herramientas hacer clic sobre la opción que dice favorito esta acción hará que aparezcan nuevas opciones notarás que aparecen dos carpetas una de ellas tiene los miembros que te han agregado y sólo puedes tener acceso a la misma si tienes activos los superpoderes la siguiente carpeta tiene la sección de tus favoritos y esta es la que debes seleccionar aquí encontrarás todos los usuarios que has agregado además puedes acceder a sus perfiles y hablar con ellos si lo deseas en caso de que hayas visto algún miembro de Badoo que te interese podrás agregarlo a tu lista de favoritos de la siguiente manera una vez que estés dentro de tu cuenta presiona sobre la opción que dice gente cerca esta la encontrarás en la parte izquierda de la pantalla de las personas que ahí aparecen si alguna llama tu atención entonces tienes que entrar al perfil de esta persona y presionar sobre la estrella que se encuentra en la parte superior derecha del perfil una vez realizado este paso aparece un círculo gris y un mensaje que dice añadido de esta forma dicho usuario ya formará parte de tu lista de favoritos pero si te has arrepentido de ingresar a algún miembro dentro de esta carpeta entonces puedes eliminarlo de la siguiente manera entra en tu cuenta de Badoo y aquí tendrás que ingresar en la carpeta de favoritos luego ubica y selecciona al usuario que quieres eliminar así entrarás en su perfil de Badoo dentro del mismo tendrás que oprimir sobre el icono de los tres puntos suspensivos que ahí aparecen así verás dos opciones de las que debes elegir la que dice eliminar de favoritos una vez que hagas esto notarás que la pantalla se coloca oscura y al mismo tiempo aparece un círculo con un mensaje que te indica que la acción se ha realizado con éxito como te mencioné es posible que sepas quiénes te han agregado a tu lista de favoritos dentro de Badoo siempre y cuando tengas activos los superpoderes de ser así sólo tienes que entrar en tu cuenta y presionar sobre la pestaña de favoritos de las opciones que aparecen elige la que dice te han añadido a favoritos y así tendrás acceso a los perfiles de dichos usuarios y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego